Me convocaron para ser parte de la banda del Piejo Rodríguez en La Voz Perú Estoy un poco nervioso porque casi no conozco a los músicos que tocan ahí Y bueno, yo soy muy tímido, pero bueno, vamos a ver qué sale Vamos allá, hoy es mi primer día, vamos Estoy yendo en taxi porque estoy llevando algunos instrumentos que voy a necesitar Ahí en la banda Hasta ahora todo ocurre sin ninguna novedad y nos dan algunos snacks Aún con nervios aquí Solo conozco al baterista belconguero que son mis amigos Yo voy a estar aquí, este va a ser mi córner Aquí va a estar mi gobernador Baqueta Aquí Luchito Ahí está el bajo, Luchito Sáenz Por allá está el viejo Rodríguez Por acá van los metales Ahí vamos viéndolo porque él está viendo la queda de mezcla para la red Están chequeando todo el tema del sonido en mi caso Poniendo los micrófonos para mis instrumentos Mi monitoreo y todas esas cosillas Empezamos los ensayos Miró de Baqueta Ya estamos con los ensayos ya Empezamos con la tambora Peor tema Ya vamos dos temas Dos de quince, dos de quince Yo le regalé el güiro al viejo Mira, el güiro del viejo Y se lo regalé Ya se lo quiero pedir de regreso Estamos coordinando acá Vamos por el tercer tema ya Agua Ahí está la participante El almuerzo, el almuerzo Hora del almuerzo Vamos a ver que hay Mientras esperamos Después del almuerzo Estamos esperando para empezar a grabar Este es el set que usa Luchito Espinosa Timbales Pate electrónico Batería acústica Un cobble Un jackblock por ahí 100 platillos Y todos los toca Un pedal para la batería electrónica también Este es el set de mi brother Baqueta Tiene un montón de cosas por aquí Cortina Pandereta Un cobble Platos Un güiro Congas Un pad electrónico Bongó Cajón Swipe up para las partituras ahí Y acá un montón de cosillas Ni sé sus nombres Montón de cosas Montón, montón de instrumentos Y todos los toca también Unos capos los dos Yo estoy aquí Bongó Campana Caja Vallenata Tambora Dominicana Guira Queda M contemporá M Aquí Centoto Mosca Mon ahora hay un break se fueron al baño mis compañeros se fueron a chicar 8 de la noche seguimos esta es la cena menos mal lo guardé menos mal lo guardé terco quiero salir en la tele son las 9 de la noche nos vamos todavía nos faltan grabar como 10 audiciones quien te manda quien te manda él es el culpable que yo estoy aquí él es el culpable los manos de ritmo los manos de ritmo los manos de ritmo los mancos de la percusión nada honor tocar con estos capos ochito baqueta bueno es todo por hoy así son las grabaciones aquí en la voz perú ya mañana seguimos grabando otra vez en la mañana ensayo en la tarde de grabaciones la misma situación así que nos vemos mañana bye bye